Bueno chicos les quería contar que hoy estaba jugando con mi amiga Isidora que está acá, también con Pollo Bueno, estábamos tranquila, habíamos puesto casa, entonces llegó una tipa que se llamaba algo así como Candra Que se creía bonita y todo eso, entonces yo puse mi casita Ella se intentó meter, llegó una tipa para que la adoptaran, llegó a mi casa Y llegó la otra tipa y se metió a mi casa y dijo, ah yo te adopto, esta es mi casa, muy bonita, cierto Y dijo que esa era mi, esa era su casa, pero no, era la mía De hecho ella la denuncié y todo, pero sigue molestando a mi amiga Isidora, se intentó meter a robar su casa Ay gracias Pollo Bueno, intentó hacer varias cosas, incluso se metieron amigos a ayudarla a robar, pero ella lo intentaba y lo intentaba Ya la había baneado muchas veces mi amiga, pero se salió del juego y se volvió a meter y volvió a intentar robar Pero bueno, ya la hemos baneado antes, pero creo que se llamaba algo así como de Candra Candra, no sé qué, a ver Estoy buscándola acá Candra, ya mil, dos, cuatro, cuatro, siete, ocho Les quiero decir de que no la, por favor no la acepten de amistad y todo eso Si la llegan a encontrar, no le hagan nada Nos acerquen a ella, no le hagan nada porque es súper molestosa y todo eso Entonces, por favor, espero que previnan ser su amigo y todo eso Bueno, bye